El COVID ha dejado grandes niveles de ansiedad en cualquier persona, pero en los adultos mayores los niveles se ven bien evidenciados al momento de tener enfermedades que van ligados ante la pandemia, dijo psicólogo. En los adultos mayores estamos hablando de que los niveles de ansiedad se pueden ver bastante evidenciados al momento de tener enfermedades que puedan ligarse junto con el COVID. Estamos hablando de otras enfermedades que ya tenían. Los niveles de ansiedad se ven entonces, en este caso aumentado, pensando en qué me puede pasar a mí por esto de tener COVID, qué puedo realmente hacer y no hacer, hasta qué punto me voy a distanciar de mi familia, de mis amigos. Y esto de alguna forma genera esas limitaciones de interacción que al final se traducen en diferentes estados de tristeza incluso que pueden llegar a acontecer. Para esto es necesario en todo momento no perder la interacción, la relación con nuestros familiares más cercanos. Como adultos mayores necesitamos poder tener esa interacción con los nietos, con las nietas, con los hijos, con los amigos también. No perder en ningún momento tampoco la posibilidad de poder verse con las personas de una forma bastante segura ante el COVID. Pérez manifestó que otra de las secuelas están casos como trastornos vasculares y estas se convierten en gran riesgo para la persona. Esto es un gran riesgo cuando nosotros estamos en una edad de adultos mayores porque al final las diferentes enfermedades que podamos tener, nuestro sistema que se va poco a poco haciendo un poco más ralentizado, un poco más lento, también puede procesar las diferentes situaciones para evadir la enfermedad o enfrentar la enfermedad de manera más lenta. Entonces esto puede ser una consecuencia como tal, pero ante todo es importantísimo tomar en cuenta que evadiendo no vamos a lograr nada. Noticias 12, Darlen Tellez.